Gracias compañeros en estudio principal, como siempre el abogado que era en Madrid muy amablemente atendiendo en tiempo real lo que pues estamos llevando a cabo el juicio del expresidente. Le comento que vamos a hablar un poquito acerca de cómo hoy se ve el exmandatario. Anda con saco negro, corbata gris, camisa blanca, zapatos negros, lentes y hoy anda sin barba. Yo les comentaba la semana pasada de que andaba el corte, el candado en su barba, pero esta vez está completamente rasurado el exmandatario. La fiscalía se encuentra completa también al igual que la del jurado, solamente hay 17 de los 18, por lo que ya habíamos hablado también el viernes acerca de que uno del jurado se había excusado. Entonces, solo hay 17 de los 18 miembros del jurado y el día de hoy tampoco se encuentra la experta en información clasificada, Sabrina Troff. Solo se encuentra Renato Estabil y Raymond Colón. Cabe recalcar que Renato Estabil anda con uno de sus asistentes y al principio del inicio del juicio, él lo presentó ante el juez Kevin Castell. Habíamos estado escuchando, dando lectura también y el mismo abogado Colón afirmaba que para hoy se tenía prevista que se hubiera al estrado una intérprete de nacionalidad española que se encargaría de traducir algunos documentos. ¿Esto ha pasado o hasta el momento no? Hasta el momento no ha sucedido. Continuamos nada más con los dos traductores porque, como les comentaba, cuando la fiscalía o la defensa hablen inglés, a la par del testigo hay dos traductores, un hombre y una mujer. Y entre ellos se intercalan para poder hacer las debidas transcripciones. Mayra, ha concluido ya por hoy, y ya definitivamente entendería yo, la declaración de este agente quien fue testigo de estas narcolibretas. ¿Saben quién será el próximo testigo? Y también se presentó por parte de la defensa de Juan Orlando Hernández un documento en donde confirmaba que el registro de la cadena de custodia de las narcolibretas se realizó casi dos semanas después de haberse decomisado dentro de los vehículos de Magdaleno Mesa. Sí, en efecto, Claudia. Al principio del inicio del juicio, la fiscalía presentó la moción del documento que habíamos visto, ¿verdad?, en la mañana y estuvieron debatiendo. Y, de hecho, el juez Kevin Castle solicitó poder ver las narcolibretas, las denominadas narcolibretas, en físico. Estabile le dijo que él las tenía, se las podía poner en la fotografía como habitualmente. Nosotros vemos toda la evidencia que va presentando tanto la fiscalía como la defensa, pero él dijo que no, que quería verlas en físico. Mayra, y bueno, iniciando un quinto día, una nueva semana, ¿aún no hay ni familiares ni amigos del expresidente? Continúa nada más, le comento, vacía la banca, solo se encuentra la misma persona que comentamos el viernes en hoy mismo estelar, que era un amigo del expresidente Juan Orlando Hernández en la primera banca. Él continúa ahí, no habla con nadie, pero sí se pudo tener la información que era amigo del exmandatario. ¿Se ha logrado identificar quién es, Mayra, o nadie de relevancia? No, Francis, hasta el momento no sabemos quién es, solo lo podemos observar, él no habla con nadie, pero sí, siempre que va a ingresar a la sala, le indica al alguacil que él es amigo del expresidente Juan Orlando Hernández. Mayra, también la semana pasada, precisamente el viernes, y se informaba a través de noticieros hoy mismo estelar, este documento donde se informaba que el abogado de Tony Hernández, el hermano del expresidente, estaría en el juicio. No se sabía por parte de qué o quién, pero que posiblemente iba a estar ya esta semana. ¿Hoy se ha observado o confirmado algo al respecto? No, Francis, hasta el momento continuamos las casi mismas personas que hemos estado llevando todo el proceso de esta primera semana sin ninguna novedad, nada más la novedad que le comentaba acerca del amigo del expresidente y también de que solo hay 17 de 18 miembros del jurado. 17 de 18, porque recordemos la semana pasada, Claudia y abogado, fue uno que prácticamente renunció a ser jurado. ¿Alguna pregunta de su parte, abogado, a Mayra? No, creo que Mayra nos ha puesto en contexto qué es lo que está sucediendo ahí. Teníamos la duda, Mayra, de qué documento había presentado, pero prácticamente usted ahorita ya nos dejó claro en efecto qué es lo que anda buscando la defensa. Así que le deseamos éxito en esa jornada larga que le espera. Y a ver si conoce quién es el próximo testigo, porque ya culminó la de la gente reinoso, así que entenderíamos que ya luego de retomar este receso iría el próximo testigo presentado por parte también de la Fiscalía. Mayra. Sí, Claudia, tal como usted lo apunta, de hecho ahorita ya cerró la Fiscalía con el testimonio de Miguel Reynoso, es detective de la Dirección de la Lucha contra el Narcotráfico. Y vamos a la espera todos, queriendo saber quién es el próximo testigo que se va a presentar en el caso del expresidente. Muchas gracias.